en esta lista de reproducción vamos a través de diferentes vídeos ir maquetando esta landing page llamada margate como podemos ver cuenta con diferentes componentes tradicionales o muy comunes que vamos a ver en sitios webs como el menú de navegación en la cabecera por aquí un carrusel o un slider de imágenes con textos en la sección del portafolio los servicios y veremos el trabajo con columnas con iconos títulos párrafos cómo trabajar estos elementos de aquí a los que les llamamos pseudo elementos podremos realizar unas barritas de progreso o por decirlo así este tipo de diseños en los cuales podemos representar el nivel de dominio que tengamos de alguna materia o alguna aplicación nuevamente el trabajo en columnas imágenes textos imágenes de fondo cómo poder hacer la diagramación de una de unas cards que me representan entradas de un blog y terminaremos por un footer esto es una imagen pero nosotros iremos convirtiéndolo al lenguaje código HTML y CSS así también en algunos vídeos veremos un poco de javascript para añadirle interactividad más o menos el resultado ya en formato HTML y CSS ya este para poderse visualizar en un navegador el resultado sería así más o menos así quedaría podemos ver algunos efectos ya esto está un poco más interactivo este ya es el resultado después de haber llegado hasta hasta haber terminado la lista de reproducción todo es seleccionable ya no es imagen esto es algo mucho más dinámico y que pues luego puede subirse a un servidor o a un hosting para que esté público entonces este vendría a ser el vídeo de introducción a esta lista de reproducción donde repasaremos aprendemos aprenderemos y reforzaremos nuestros conceptos de HTML, CSS y un poquito de javascript tea tea tea